de las épocas del club penguin ojo para este mapa es jodido pero jodido mal es muy jodido este mapa muy jodido lindo hit hay no lo tire se esperó el chungo que cabrón que bien lo hizo qué desgraciado se esperó el chungo ahí me había tepeado súper bien bueno ya me quitaron el inmortal increíble ay no entro qué mal ok bien ok si puedo repartir un par de free hits acá me viene súper bien vamos a levantar a este rápido y tengo que ir a pagar el totem ese no ok ok a ver si puedo otro con chungo en serio me va a dar una úlcera gracias al chungo cuando denuncia no atravieso el motor de verdad en serio no atravieso el motor y tampoco atravieso esto oh my god estoy muy tilteado ya hola sauce que tal como estás o sea esta tendría que haber caído hace una hora no gano la ficha de voy a partir esto no lo hice súper mal lo hice súper mal acá lo hice súper mal no apliqué el pim pam pum ay y me paso ahora de verdad estaría bueno haber subido a la primera la verdad estas son full pre-made están full pre-made y tienen buenísima loco mirá mirá como se zafan a la velocidad que se zafan oh my god son full pre-made con la build esta de gozo no había nadie ok bien o sea mirá el hit de de vacilón nada más no le daba pero oh qué buena es que no atravieso el motor es increíble menos mal que este suby es más malo que yo pero no atravieso el motor cómo puede ser loco al suelo al suelo pero esto está cerrado soy un troll ahí está ok ok quiero quitar el tótem de una vez este tótem les está dando mucha ventaja necesito sacarlo rápido no me pusieron en el devorador que hijos de su ya estoy re teal con esta partida me quitaron el devorador inadmisible al suelo buenísima que teal bueno si me tepeara para abajo en vez de para arriba ¿dónde se fue? ¿pa? acá arriba ah muy bien pensé que iba a ir a la ventana acá trollé pero es que mirá encima me están reparando heridos o sea imagínate uy pensé que era sangre eso vamos a abrir acá sí cuatro motores pero el tema es que son full pre-made y se están tanqueando todo el rato ¿ves? van con la porquería esta de la moto y básicamente es que ¿ves? se liberan en nada se liberan en cinco segundos es increíble no puedo ni avanzar al suelo pero ¿ves? es que están simplemente con la porquería esta y claro o sea se ponen un mapa así súper grande súper espacioso es que mirá ni siquiera puedo colgar Dios qué basura al suelo y eso que yo estoy de verdad o sea jugándolo muy pero muy exageradamente al límite pero es que mirá o sea es que mirá mirá es que ni siquiera puedo encarar bien al gancho qué til me quitaron el devorador en serio hay una acá arriba me quitaron el devorador hay una acá no 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 me quitaron el devorador what estoy usando la nurse mierda esto esto le avanza el progreso un montón no es que se me escapa se me va a escapar se me va a escapar es que mirá se me escapa o sea literalmente no hace nada solo forcejea ahí está me quitaron el devorador ahora sí ahora sí estoy jodido pero es que dios mío qué til qué til de esta partida por dios va muy mal este sí está muy jodido a este a este lo voy a campear porque ya me hartaron no quiero que se escape sinceramente quiero que se muera ok todavía tenía el borro what the fuck ay tiró re mal el chungo pero yo tiré mal el TP qué pésimo chungo que tiraste loca te juro tengo unas ganas de flamearlos pero no pero no por nada o sea no me están toxiqueando ni nada estamos jugando la build esta que está perfecto pero tengo unas ganas de es que mirá mirá no puedo ni colgar es increíble o sea está demasiado roto lo de te pasaron con lo de agitación en serio o sea se pasaron literal es que no me puedo ni posicionar es que encima son malos es que encima son malos eso me da más rabia o sea imaginate surfis buenos imaginate surfis buenos con esta build es que literal me salen canas verdes y el otro reparando muy bien bro sos un crack del macro game sos un crack del macro game es que sos buenísimo está tu compañero en el gancho y le pego al otro soy un troll también soy un troll también y a vos también te voy a agarrar tengo unas ganas pero te juro de flamearles la vida pero ellos no tienen la culpa porque ellos no me toxiquearon ni nada simplemente están usando la build pero es asqueroso lo de esta build o sea te lo juro buen chumo me voy a esperar bro te pensás que no me voy a esperar me voy a esperar me voy a esperar perfectamente no sé cuánto tiempo ya pasó desde que la descolgaron pero bueno vamos a esperar dios qué estrés de verdad qué estrés nada no tiene de frente no tiene de frente con la build esa no tiene de frente pero qué estrés les juro gente o sea súper estresante o sea ellos no tienen la culpa porque no me toxiquearon no me hicieron t-backs ni nada o sea simplemente jugaron la build pero te juro tengo unas ganas de flamearles a full en el chat no lo voy a hacer pero te juro o sea qué estrés o sea súper estresante de verdad porque es que literal o sea yo lo estaba jugando muy bien y que se te escapen los urbis sin hacer nada sin hacer ningún mérito es que te da rabia te da rabia en serio no sé cuánto le quedará me calculo que 10 segundos como muchos pero bueno es que qué rabia o sea ahora dónde estará el otro ah está acá lo escucho dónde está lo escuché o no lo escuché ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? un poco ancho acá sí, sí andate a la esquina a este no tiene boil over ay qué estrés qué estrés de partida por favor tengo unas ganas te juro de escribirles chichi y easy métanse esa bit ya saben por dónde no, pero les juro o sea menos mal que los urbis dentro de todo suena feo decir que eran malos ¿no? pero que no controlaban mucho pero que va a ser una prema de que controla con esta bit es que a mí se me cae el pelo es que no podés hacer nada o sea me iba moviendo encima claro la nurse es un killer lento o sea es increíble es increíble o sea claro chichi 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 les voy a dar mirá ves acá fuga arrebato 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 fuga y encima los totems y todas las perks igual los reventamos pero no no les voy a dar chichi ah nada bueno le vamos a dar chichi pero que estrés o sea todo bien con los chicos porque no me detoxiqueaban porque tranquilamente me podrían haber recontra remil toxiqueado ah es verdad no lo vi eso tampoco me podrían haber recontra remil toxiqueado y no lo hicieron así que en ese sentido está muy bien no lo hicieron no lo hicieron